En esta presentación, hablaremos de la amortización de una prima de bono, y del registro de los gastos por intereses de los bonos. Este va a ser nuestro punto de partida. Esta es la transacción inicial para obtener los bonos en los libros. Aquí están nuestros datos. Tenemos el número de años. Tenemos el monto nominal de los bonos. Tenemos el precio de emisión 270. Vemos que el interés en la tasa de mercado es diferente a la tasa del contrato. El resultado, entonces, es que el efectivo se va a incrementar en los 270 que los bonos pagaderos entraron en los libros por el monto nominal del bono, la cantidad que está en los bonos de los 240 que es un pasivo. Y luego tenemos la prima que es la diferencia, aumentando la prima aquí en el 30, el 240 más. Los 30 van a ser iguales a los 270.000 dólares del valor contable de los bonos. Ahora vamos a pasar por el proceso de registrar el interés. Podemos ver que esto va a tener bonos a 15 años. Vamos a pagar los bonos semestralmente. Así que vamos a tener que registrar los intereses sobre ellos, y vamos a tener que reducir esta prima de alguna manera también. Recuerden, al final de los bonos, no vamos a pagar los 270, solo vamos a pagar 240. Así que, ¿cómo vamos a deshacernos de eso, de la prima del bono? ¿Y por qué lo vamos a hacer de la manera que lo haremos? Comenzaremos amortizando la prima utilizando un método de línea recta. Obsérvese que el método efectivo es el método preferido para amortizar una prima según los principios de contabilidad generalmente aceptados, pero el método de línea recta será apropiado en algunos casos y la diferencia no va a ser significativa. Y el método de la línea recta es un método simplificado, y es fácil para nosotros ver lo que está pasando. Así que comenzaremos con el método de la línea recta. Más adelante, hablaremos sobre el método efectivo. Nótese que lo que está sucediendo aquí es que tenemos que la prima fue el resultado, en esencia, de esta diferencia entre las tasas de interés. Ahora, en muchos problemas, esto es difícil de entender realmente, porque muchas veces lo que se nos va cuando registramos esta transacción inicial, es que el monto nominal es diferente al precio que recibimos, lo que resulta en la prima cuando hacemos la entrada en el diario, pero haremos el cálculo, que es un poco más complejo para ver cuál es esa diferencia. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo negociaríamos realmente que el precio de emisión sea diferente del importe nominal? Y la causa, por supuesto, es el hecho de que la tarifa de mercado es diferente de la tarifa del contrato. Entonces, en esencia, esta prima es el resultado del interés. ¿Es realmente una diferencia de interés aquí? Necesitamos deshacernos de él a lo largo de la vida del préstamo. No lo vamos a devolver al final del préstamo. Lo que vamos a hacer es reducirlo a lo largo del préstamo en el mismo momento en que hacemos los pagos de intereses, que en este caso es semestral, o dos veces al año. Así que vamos a asignar estos intereses a los gastos por intereses durante ese periodo de tiempo, porque realmente es el resultado de que las tasas de interés son diferentes. Así que vamos a asignarlo a la cuenta de resultados, los gastos por intereses a medida que avanzamos. Puedes pensar en esto como algo similar a la depreciación, porque vamos a amortizarla, y es por eso que el método de la línea recta es un buen lugar para comenzar. Así que recuerde, cuando tenemos depreciación de equipos, lo que normalmente hacemos para el método simplificado y fácil de asignar el costo de los equipos es tomar el costo del equipo, dividirlo por el número de períodos, generalmente el número de años o meses, y asignar el costo durante ese periodo de tiempo. Lo mismo que vamos a hacer aquí. Vamos a tomar esta prima y asignarla a lo largo del período de tiempo, 15 años, pero pagos semestrales. Por ejemplo, el 1 de enero, cuando empezamos, tenemos la prima de 30.000, lo que significa que el valor en libros es de 270.000, que son los 241 en los libros más los 30.000, que es lo que actualmente es un pasivo en los libros. A partir del inicio de este proceso, vamos a pagar los intereses de este bono, inmensualmente. Ahora, aquí, no estamos calculando la cantidad que vamos a pagar. Vamos a calcular el importe que vamos a destinar de la prima. Entonces, de la prima, tenemos 30.000 aquí, 30.000, y vamos a dividir esto no por 15, sino por 30. Porque vamos a ver 30 períodos de tiempo, lo que significa que tenemos 15 años, semestralmente, dos veces al año. Así que vamos a tomar eso y dividirlo por 30 períodos de tiempo. La otra forma en que puedes pensarlo es que, si tuvieras la prima de 30.000 dividida por el número de años 15, sería 2.000 y luego es dos veces al año dividida por 2.000, lo que significa que vamos a tomar esta prima, y la vamos a reducir en 1.000 cada período de tiempo durante 30 períodos de tiempo. Es decir, 15 años multiplicado por dos períodos de pagos semestrales multiplicados por 15 años. Y luego, al final de eso, reduciremos a cero. Así que vamos a tener 1.000, va a llevar la prima no amortizada de 30 a 1.000 a 29.000. El valor contable ahora va a ser de 240.000 más los 29.000, y luego vamos a seguir haciendo este proceso el próximo. El próximo período de tiempo que paguemos, 6 meses después, otros 1.000 va a ser recto. Fíjate que estamos usando línea recta. Entonces, el monto amortizado será el mismo 29.000 menos los 28.000, y eso nos deja con el valor contable, que nuevamente baja por 1.000, que ahora es el bono de 240.000 pagaderos más la prima del bono de los 28.000. Ahora vamos a registrar nuestra entrada en el diario, para registrar los intereses y para registrar la reducción de la prima de los bonos. Lo registraremos aquí. Vamos a publicarlo en nuestro balance de comprobación. Nuestro saldo de comprobación está actualmente en equilibrio porque los débitos no están entre paréntesis. Los créditos están entre paréntesis. Los débitos menos los créditos son iguales a cero. Actualmente una utilidad meta de 700.000 que es la venta de 700 sin gastos en este momento cuando calculamos los intereses. Recuerden que aquí tenemos bonos a 15 años. Vamos a pagar los intereses a la tasa del contrato del 8% de cuánto es cuánto efectivo realmente va a salir de la empresa. Así que ahí es donde debemos empezar. Vamos a decir, bueno, el efectivo se ve afectado. El efectivo es un saldo deudor. Vamos a hacer que baje. Así que sabemos que ese va a ser el caso. La pregunta es cuánto va a bajar. Vamos a tomar el monto nominal, no el precio de emisión, el monto nominal. Estamos hablando de lo que realmente está físicamente en el vínculo aquí. Esa es la promesa que está en el bono, que son los 240.000, y luego la cantidad de las tasas de interés que están en el bono, es la que está en el bono, o la tasa del contrato, no la tasa de mercado. Así que vamos a tomar este punto de tiempo, o 8. Ese es el contrato real. Ese es el vínculo real. Los 19.2 es lo que pagaríamos si se pagara cada año. Luego vamos a tomar eso y dividirlo por 2. Ese va a ser el 9.600. Así es como pensaría en la tasa de interés. Ahora bien, hay un par de formas diferentes en las que puedes pensar en ese cálculo. Por lo general, pienso en el monto nominal, la cantidad de bono, 240.000 multiplicado por la tasa del bono, que tiene en cuenta que, recuerde, cualquier tasa es realmente una tasa anual, a menos que el Estado indique lo contrario. Entonces, si decimos que algo es 8%, generalmente nos referimos al 8% al año, la tasa hipotecaria, si decimos 8% nos referimos al 8% al año. Así que si multiplico esto por el punto, o 8, 8%, voy a obtener 19.2, que es 19.2. ¿Cuánto interés pagaríamos en un año? Son solo 6 meses. Así que podríamos dividirlo en un total mensual. Podríamos hacerlo diciendo dividido por 12.600 al mes por 6 meses. O podríamos dividirlo por dos notas. La otra forma de hacerlo, que es útil para Excel, es decir, bien, bueno, si el punto 8 es la tasa anual, ¿cuál es la tasa de 6 meses? Podríamos decir que cada 6 meses es medio año. O toma eso y divídelo por 2.04, debe ser la tarifa mensual multiplicada por los 240.000 para darnos, esa misma cantidad. Así que un par de formas diferentes de pensarlo. Solo tenga una idea y recuerde saber qué significa la tasa de interés. Significa que durante un año, normalmente ahora, la prima del bono que vamos a tener que reducir aquí ya la hemos calculado en nuestra tabla de amortización, mil por periodo de tiempo, lo que significa que está en los libros como un crédito. Y eso lo tenemos que saber. Y es útil saber que si tenemos un balance de comprobación, porque podemos ver lo que es un crédito, tenemos que hacer que baje. Así que vamos a hacer lo contrario, disminuirlo. Así que vamos a conectar esto en nuestra entrada de diario. Así que sé que el efectivo se va a pagar aquí, y sé que vamos a reducir la prima a una especie de línea recta hasta cero hacia el final, y luego la diferencia entonces va a ser el interés, que será el 9006 menos el 1000, o el débito que necesitamos para terminar este proceso. Así que tenga en cuenta que los débitos aquí no están en orden, débitos y luego créditos. Construí esto con el fin de poder ver cómo se van a armar las cosas. Por lo tanto, puede reorganizarlo para poner el débito en la parte superior, o puede mantenerlo así. No es tan apropiado, pero cualquier forma que te ayude a ver cómo se construyó la cosa, esa es la forma en que yo lo juntaría. Entonces, observe que lo que sucedió aquí es que el gasto por intereses, es sólo de 8600 a pesar de que estamos pagando en efectivo, que es el interés del bono de 9600, ¿por qué? Porque la diferencia entre esos dos es realmente, en esencia, reducir la tasa de interés del bono a la tasa de mercado. Porque en realidad no estamos pagando el 8% de los 240.000, porque realmente tenemos 270.000, y sólo estamos pagando intereses sobre los 240.000, así que esa diferencia es lo que estamos tratando de tener en cuenta a medida que nosotros como nosotros netos este pago de intereses, si registramos esto, entonces vamos a decir que el gasto en intereses del bono, a ir de 0 en 8600, 8600 el efectivo va a pasar de 990.000 por 9600, porque estamos pagando los intereses. Y luego la prima va a pasar de 30.000 a 29.000 que ahora coinciden con el monto de nuestra prima no amortizada en nuestra tabla de amortización. Si tomamos esta cantidad y esta cantidad, que va a coincidir con nuestra cantidad en libros por la amortización, el efecto aquí en la utilidad neta, por supuesto, es disminuir la utilidad neta por el gasto, siendo el gasto, en este caso, menor que el efectivo real que pagamos debido a la reducción de la prima, que es el resultado de las diferencias en las tasas de interés del mercado frente a la tasa del contrato. Si hacemos esto de nuevo, vamos a saltar hacia adelante en el tiempo hasta el próximo pago de intereses, que es el 12 unos 6 meses después. Y así es como funcionan estos problemas de bonos. Por lo general, tenemos que saltar hacia adelante en el tiempo. Así que ahora vamos a decir, erábamos lo mismo. Va a ser la misma transacción. Vamos a decir que el efectivo va a bajar en ese 9600 que se calcula en términos de la cantidad que realmente vamos a pagar, monto nominal, 240 mil veces la tasa anual, punto, 08, la tasa del bono, no la tasa de mercado. Y luego vamos a tomar que sería un año dividido por dos, porque es semestral. Así que eso es lo que realmente vamos a pagar en efectivo. Vamos a reducir la prima en mil, como lo íbamos a hacer, es como si fuera un equipo lo que estamos anunciando. Y luego la diferencia, por supuesto, va a ir al gasto en intereses de los bonos. Entonces, si volvemos a pasar por eso, vamos a decir que el interés de los bonos va a subir de nuevo a 17.200, tenemos el efectivo bajando y tenemos la prima bajando. Así que ahora las primas a 28 que deberían coincidir con lo que está sobre nuestra mesa como no amortizado y nuestro gasto por intereses ha aumentado, lo que reduce los ingresos netos. Así que... Gracias. Gracias. Gracias.